Seguimos jodiendo y me viene valiendo un saco de turca, un almacenco de verga, todo lo que diga de ese montón de sapos, hijos de la gran 70 mil, para de las 500 millones de la gran mil, para de las 500 millones de la gran mil, para de las 70 millones de la gran mil, para de las 500 millones de la gran mil, puta. Me vale un saco de turca, seguimos jodiendo, seguimos descachimbando esta mierda, porque no descansaremos hasta que haya paz y justicia en este país. Y que paguen todos estos hijos de la gran 70, puta, todo el daño que le han causado al pueblo de Nicaragua. Yo te invito para que este 17 de abril en Washington, todas aquellas personas que viven en los Estados Unidos, nos acompañen al gran plantón que llevaremos a cabo el 17 de abril, para seguir presionando, para que la Carta Democrática sea puesta en nuestro país y que la Nicaragua sancione a todas esas personas que se han visto involucradas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Te invitamos para que sigamos haciendo presión por la justicia y la democracia en nuestro país, porque no queremos negociaciones, queremos libertad para los presos políticos, libertad para los presos políticos, libertad para los presos políticos, y que todas esas personas que se han visto involucradas en el asesinato y sobre todo en hostigamiento, y que se han visto también involucrados en todo lo que ha sido la violentación de derechos de Nicaragua, paguen con la NICAAD. Así que nosotros seguimos invitando para este 17 de abril a lo que es la Marcha de los Mil, para que vos y nosotros hagamos presión, y la Carta Democrática pueda llegar a ser en Nicaragua, y se pueda poner en Nicaragua, para que paguen el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque no queremos negociaciones, queremos libertad para los presos políticos y presas políticas, que todavía siguen en los sistemas penitenciarios de este país. Así que, ya sabes, el 17 de abril, el Washington Post y yo tenemos una cita.